Estamos mañana en la carrera, como ven, bastante bruma y fresco, pero parece que se va a poner lindo, no, está despejado el cielo. Vamos a hacer los últimos preparativos al NIOVA y seguimos a verles mucho el parque cerrado. Sí, parque cerrado, last declaration, nada, fresco, pero parece que va a estar bueno. Justin Park, un amigo de Carolina del Norte, allá de Brandon Mars, ahí el 1, como somos, que ven, bueno, el que ganó el año pasado, no me acuerdo. Acá la chiva mía me tocó rackear contra el borde, pero nada, más paciente, saludos, nos vemos, gente, filmando. Hemos terminado la carrera, la última, estoy molido, pero contento, bien. Bajamos la marca del año pasado, dolió, dolió bastante, bastante, se corrió mucho más solo que el año pasado, y los muchachos no vieron bastante más fuerte. Para que se dene el primero, que el año pasado fue segundo, bajó 7 minutos del tiempo del año pasado. Este, así que más o menos se movió. Les muestro un poco lo que es la llegada. Ahí están corriendo. Muy buena onda, la gente. Entra por acá. Ahora se termina. Ahora le muestro allá. Y acá ven la llegada, el largo de llegada. Ahí, ahora, damos la secuencia. Cruzada la línea. Medalla, agua, victory. Todas las puertas al fondo, mismo por si está muy reventado. Y a comer. Ahora le muestro la carpa de comida. Uh, miren qué pedazo, perro. Estas son las carpas de comida. Naranja, banana, galletitas dulces, saladas. Pizza. Ahí viene uno. Un tiro nomás. Bebidas varias. Hasta cerveza creo que hay en este, no sé dónde, porque... Donde lo encuentre, ataco. Este, ahora a ver si lo encuentro, le muestro. Bueno, ahí tiene. Bolsa de uva. Por lo general, un supermercado local grande, con serea y con el tolmorp. Este, y acá las bebidas. Bueno, una toca. ¿Estás bien? Ya. No, pero, bueno. Eh, bueno. Ahí casi me retan, que no era excelente. Es que al muy vida, desgraciada. A ver, le voy a mostrar el paso, ya que está bueno. No, 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 no.